Ahora en el Nacional con el dinero que le deben pagar ¿Es una forma de decirle a la prensa no va más? Lo que pasa es que la prensa no va más y también puede añadir todo tipo de intereses Yo creo que el mayor interés está en quedarse con el terreno y los dos edificios que tiene el Nacional en Caracas porque hace rato que el Nacional no genera una mayor influencia en el pensamiento político del país Entonces ya el daño que el Nacional hizo en su momento lo hizo Es muy importante porque la gente quiere porque hay que arroparnos frente al hecho del gobierno criminal acabando con la industria de la prensa y todo lo demás Pero hay que recordar que el Nacional tuvo al final de la pseudo-democracia sacó un periodicucho que se llamaba un pasquín que se llamaba Cien la Noticia que se encargó de ser la plataforma política de Chávez de manera indirecta Eso era un pasquín del Nacional Hay que recordar que hasta en aquel momento lo que era esposa del presidente del Nacional fue nombrada la primera ministra de la Oficina Central de Información del Chavismo como Chávez llevó el poder Entonces aquí hay un pase de factura viejo y hay también el hecho de los intereses mercantiles puntuales Para el Nacional sería casi que un favor pues deben de haber grandes deudas todavía de la última compra de imprentas Ahí sí estoy especulando un poco En algún momento esto pudiese hasta ponerlo tablas en lo que es el aspecto económico del mismo y quedar como una víctima y es algo muy propio del proceso de este tipo de cosas Pero si algo pudiésemos encontrar con respecto nacional y con respecto a muchos medios medios de comunicación venezolanos y su accionar que han visto cómo se les ha ido pasando factura todos pudiesen ser perfectamente firmantes también de la carta de aquel editor de Bohemia Lo que le falta es el paso que dio el editor de la revista Bohemia en Cuba donde asumió sus responsabilidades y se suicidó Eso no es muy común en esta época donde nadie tiene responsabilidad de nada y la culpa Eso es muy importante dejarlo claro Chávez fue un producto de la industria mediática de Venezuela Chávez fue un producto llevado allí por instrucciones políticas que fueron bien recibidas por la estructura mediática de Venezuela y así lo hicieron Entonces de verdad aquí hay muchos que deberían de verse reflejados en esa carta y tragar por eso por lo menos y por lo menos dejar de joder Si no hubiese existido Fidel no habría un Chávez ni un Maduro ni un Lula, ni un Evo, ni una Kirchner uno de estos reyes suelos como se creen porque ahora en Argentina parece que quieren hacer una monarquía y estar preparando al hijo y así seguir Y es que basa más allá del personaje por eso es que siempre es tan importante si se oye un Fidel que no hay nada de esto pero no hay un punto fundamental en todo esto 100 millones de muertos tiene el comunismo La base del comunismo es el socialismo Si no se entiende y no se homologa al nazismo el nacionalsocialismo ese crimen de lesa humanidad que es el nacionalsocialismo esa cosa tan espantosa que es el nazismo no se le homologa al comunismo y no se le explica a la sociedad que todo es esa misma raíz el socialismo que es ese componente que hoy está deformando toda la sociedad en manos del marxismo cultural si no se le explica a la sociedad que todo eso es la revolución la misma cosa no se avanza y podrán venir personajes con nuevas caras y la gente va a creer que es distinto cuando el fondo es simplemente el mismo generar más caos y más destrucción destrucción que va más allá de lo físico y lo económico destrucción del individuo para poder acabar con la posibilidad de la generación de cualquier sociedad que tenga principios y valores naturales al individuo Lo del es que volvemos al mal uso de las palabras habrás escuchado hasta el cansancio no, el socialismo no es comunismo el comunismo es malo el socialismo simplemente quiere ayudar a la gente ¿No lo escuchaste un montón de veces? Lo hemos escuchado muchísimo y es un asunto que la... y sobre todo viene de gente que no tiene la más mínima idea de lo que es una estructura política o viene de gente que siempre ha querido ha sentido el socialismo como alternativa por eso es que cada vez que a mí me llega alguien y me dice no vale, yo soy socialista, no chavista yo le explico mira, tú estás consumiendo la misma droga solo que por otro vendedor y entonces te quedas mirando y es simplemente eso es la misma droga solo que por otro proveedor hace muchos años se entendió que había dos maneras de sumir a la sociedad en el barranco profundo del comunismo y hacer que el individuo abandonase abandonase se abandonase a sí mismo entonces que hoy también había otro personaje diciendo es anacrónico los términos de derecha o izquierda y entonces es como tan sencillo entender que desde el proceso previo a la revolución francesa hasta nuestros días la sociedad ha sido manejada por esa estructura y ese pensamiento después vino Marx y le terminó de dar forma después vino Lenin y empezó a aplicarlo el asunto es que ese pensamiento y eso ha dominado los últimos 300 años de historia entonces ¿cómo demonios se puede ser tan banal y tan estúpido como para creer que es una terminología anacrónica cuando es la base de lo que se ha hecho para desmontar a la sociedad hoy que es esa base del proceso del marxismo cultural la que ha venido minando hoy a esta sociedad que simplemente está tan increíblemente golpeada y desorientada y aceptando y tolerando una gran cantidad de barbaridades que van en contra de sí misma entonces cada vez que sale alguno creyendo en todas las bondades de que existe el socialismo bueno yo siempre me imaginaba yo siempre me imaginaba Fidel y Raúl haciendo alabanzas a sus deidades y lanzando haciendo algún tipo de sacrificio o algo así porque de verdad ¿cómo es posible que con una huella de tanta maldad de tanta destrucción entendiendo más en el caso venezolano que tiene que ver con algo que explicaba yo en un artículo sobre la hambruna y hablo allí que las hambrunas más terribles que ha vivido la humanidad no son por problemas climáticos precisamente sino por acciones políticas dentro del marco de los conceptos socialistas es increíble esa realidad es realmente impresionante esa realidad que todavía hay gente tan increíblemente inmadura manipulada por unas estructuras políticas que quieren vivir en este cuento pues aquí toda la estructura política venezolana seguía negando el carácter socialista del gobierno porque todos sus partidos son socialdemócratas que no es más que no lo pueden negar todos pertenecen a la estructura de la internacional socialista como vamos a escupir para arriba pero el asunto es que todos son responsables de la destrucción de Venezuela Venezuela no ha tenido una alternativa política real distinta al socialismo y por eso está sumida en esta podredumbre hablando precisamente de pobreza el programa mundial de alimentos de la ONU llegó a un acuerdo con Maduro y le agradeció a Maduro permitirnos ser independientes y no permitir que nadie vaya del chiste vamos a lo preocupante del chiste lo preocupante del chiste es que esta gente viene supuestamente a darle alimento a una estructura de en su inicio de 185 mil estudiantes aquí tenemos un año sin colegios un periodo de la pandemia no sabemos lo que es asistencia a las escuelas si queremos proyectar en qué momento esto en Venezuela va a cambiar olvídelo y el otro punto que debería preocuparle bastante al país que si bien esto en algún momento con toda la carga increíblemente criminal que es el mercado y el negocio impresionante de las ayudas humanitarias es entender que este programa habla de una meta de casi 2 millones 500 mil estudiantes que van a recibir este beneficio beneficio en alimentos de manera directa este hasta el año 2023 es decir están totalmente conscientes y seguros de que aquí no hay mayor salida y que la tiranía se mantiene si no no pondría en ese año exactamente hablando de números Jenny no sé si lo tienes tú por preguntar pero hay un número muy importante a destacar hoy 152 millones ese número 152 millones tú lo tenías yo tenía ok el guiado y su estructura de gobierno ha decidido dar avance al más grande retiro que han hecho de dinero líquido de las cuentas congeladas pertenecientes al estado vamos a hablar del estado o sea estas cuentas el gobierno chavista ya no podía tener acceso y entonces estas cuentas como el gobierno reconocido el chiste este de Guaidó va a tener acceso a las mismas con la excusa del COVID este dicen excusa del COVID muy importante suene feo excusa del COVID esta gente dice que va a utilizar de estos 152 millones que piensa retirar de esta cuenta y dejar esta cuenta del estado en 90 y tantos millones nada más este dicen que van a utilizar 100 millones para la compra de vacunas del COVID este por supuesto será a través de COVAX el precio que es del COVAX de la mezcla que ellos hacen para poder tener una variedad de vacunas entendiendo los costos de vacunas las dos innecesarias de las mismas estaríamos hablando apenas de un millón un millón y algo de vacunas quizá los dos millones de vacunas a ver una pausita retiran 152 y compran 100 en vacunas ¿52? ah vamos a los 52 que es la parte más interesante los 52 son gastos ok es pagar salarios y pagar también más asesoría legal para que el chavismo no tenga el control del oro y el resto del dinero porque más allá de todo lo que se van a seguir robando robando porque el saqueo no tiene límite no importa el que lo identifique el gobierno de Guaidó el gobierno de Maduro continuarán los dos con el saqueo el saqueo institucional que lleva el gobierno de Guaidó es bien interesante está el resto del dinero pues vamos a suponer que que pasa en Europa en Europa nosotros tenemos en bancos portugueses cerca de si estamos hablando cerca de los mil millones de dólares el estado venezolano congelado mil millones de dólares quien está hablando de eso para el asunto del COVAX quien está hablando de eso para el asunto de las vacunas yo estoy calladito esperando a ver quien le puede dar el zarpazo con la venia de alguien más es todo tan increíblemente asqueroso que asusta yo estoy haciendo cuentas porque necesitan asesoramientos por sí claro en los 53 millones están los salarios y ciertas cosas y hay que pagar hay que pagar la ¿ah no trabajan por amor a Venezuela? no, no, no por supuesto que no y hay que pagar también los costos de las embajadas paralelas del gobierno de Guaidó paralelos paralelos totalmente paralelos entonces cada una de estas cosas y quizás estén endeudados con los gastos que hicieron de la consulta de diciembre y algunos quedan maravillas ¿no? si pero quedan 97 millones todavía en la cuenta ese problema podrán ir por ellos en cualquier momento que duro es la que no necesita ir por eso tiene un milloncito de un solo soborno en la arrepentida fiscal la criminal de lesa humanidad mirada por Guaidó por su congo y por toda esa estructura esa mujer que es aplaudida en panadería y en la universidad católica Andrés Bello la criminal comunista Luis Ortega su nombre queda en base en un juicio por soborno un juicio que está viendo luz en los Estados Unidos donde se se lavó dinero y entonces ¿de dónde vino ese dinero? y como cada una de esas confesiones va dando nuevos datos y nuevos nombres y se señala a la criminal en cuestión entonces hay mucha gente que está asombrada de verdad de que semejante criminal criminal de la insumanidad una mujer que condenó a tanta gente inocente que destruyó tantas familias que sembró el terror en este país haya hecho algo malo así como tener un negocio con un soborno hay gente que está realmente asombrada ¡carasco! solo soborno uno solo de un salón de dólares lo que no sabemos es que de verdad Jenny es que es tan difícil a veces tener que aguantar tantas cosas en el país de tanta gente tan imbécil porque hay una cosa que es muy importante porque hay mucha gente que tiene aquí el concepto estúpido del enemigo de mi amigo y por eso es que es tan importante diferenciar y por eso es que siempre es una cosa que le explico yo mucho si usted le dice corrupto a un genocida lo que está haciendo es escupir en la tumba de sus víctimas es muy importante recordar constantemente que Latinoamérica no juzga a nadie por ser corrupto a ellos les parecen simpaticísimos por eso hay que enseñarle a la población qué es un genocida y dejar de jugar con él y estar muy pendiente de todo el que felicita le lava la cara a un genocida porque lo único que quiere es seguir haciendo daño eso es muy importante recordar la cota quebrada ayer ayer dieron un nuevo espectáculo ayer con un plus adicional donde la persecución fue directa a funcionarios de lo que era la policía científica venezolana fueron de verdad les disparaban con armas largas desde los cerros de esa zona hiriéndolos uno de ellos falleció y hay un video muy interesante en el momento en que los intentan rescatar porque previo a ese video hay unas fotografías donde bajan del barrio jóvenes armados portando todo tipo de armamento corto o largo y comienzan a desvalijar las patrullas y esa imagen esa imagen refuerza algo que yo vengo explicando desde hace mucho tiempo que cuando si la gente quiere ver cuál es el futuro de Venezuela si se permite la continuidad de la revolución no vean a Cuba vean a Liberia vean a Silvia vean esa realidad y esa foto me hizo recordar ese comentario y esa foto y el video que también me impactó muchísimo es cuando logran rescatar a los funcionarios y lo montan en una camioneta blindada la misma arranca por la autopista y se puede ver como en el asfalto de la autopista van haciendo reflejo las detonaciones los impactos de armamento de calibre pesado y uno de esos impactos llega al vidrio blindado de la unidad que transportaba a los funcionarios eso es lo que ese es el legado eso es el logro de chavismos esas son las zonas de paz eso es cada una de las propuestas absurdas una detrás de la otra en marcos de la unidad del pueblo destrucción es lo único que trae el socialismo crimen es lo único que le interesa porque crimen y socialismo siempre van de la mano ese video era una película de poli lamentablemente es una realidad terrible es una realidad que esta es la red y esa es la realidad que eso logramos la imagen en video se logró la imagen de video y es una imagen que puede recorrer pero es una realidad que viven las barriadas venezolanas estas cosas entregadas a estas zonas de paz es que es algo tan aberrante que intentar explicarlo es realmente difícil lo que vive esa gente dentro de estas zonas es una cosa increíble es parte de esa realidad y hoy tenemos este documento que es este video pero hay un titular que no me asombró con esta altura un poco me asombra la presidencia de la FARC se reunió con militantes ganan un puro y pro acuerdo hablando de las FARC quiero que le explique nos quedan un minuto pero creo que nos va a alcanzar el tiempo ¿qué es la segunda Marquetalia? ok la segunda Marquetalia vamos a decirlo de una vez en manera clara para que la gente se entiende la segunda Marquetalia lo que busca es soberanía de la FARC en Venezuela y Colombia un espacio mixto este que la FARC quiere tener donde la misma puede ejercer soberanía esto viene desde la idea pues viene por una de las barbaridades que hizo Manolo Arulanda Vélez antes del mismo inicio de la FARC como tal en uno de los departamentos de Colombia departamento de Tolima si mal no recuerdo ellos toman y se técnicamente recibieron la buena pro para que en una extensión de territorio ellos tuvieran algo más allá de una zona de distensión como la que Pastrana facilitó en su momento esto esto es lo que busca la FARC ahora pero en el territorio venezolano esa segunda marquetalia que es la base de todo este proceso para que este 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 asunto del cartel y los problemas internos lo que viene es darle espacio para el avance de esa idea que no es otra que entregar soberanía venezolana de manera formal de manera ya muy bien establecida y aceptada a la estructura guerrillera en cuestión eso es lo que buscan y van muy bien y esto ya empezó por allá por 2019 el último planteamiento es de estos tiempos ¿no? este después del proceso de paz colombiano pero simplemente son distintas expresiones en el caso de 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 por qué les insistía a la gente sobre la palabra marquetaria y que lo ubicaran porque es parte de los conceptos de Iván Márquez en hacerle un tributo a Marulanda ¿no? y por eso se toma ese nombre en específico pero lo cierto de esto es que hay diversos planteamientos similares con respecto a generar un espacio donde sea la guerrilla que mantenga un espacio de soberanía entre las dos naciones y por el lado venezolano está todo dispuesto para que eso sea realidad ahora el señor este alias Gendit Duarte es un disidente de la marquetaria por lo que entiendo o no entiendo mira vamos a ponerlo de este tamaño la FARC tiene sus subdivisiones igual que el chavismo ¿no? pero todas atienden a una sola función la función narcotráfico la función espacio de soberanía entonces esas divisiones cargan ese esquema de de disidencias al final todas van a ir entrando o serán eliminadas porque la gracia es darle continuidad al proceso de destrucción ¿no? el proceso de destrucción al final ellos también serán consumidos por el mismo ¿no? porque frente al hecho de que se lograse algún tipo de real control de zona por parte de Colombia que lo vemos muy difícil se llega a ganar Petro este o igualito hoy Colombia lo tiene realmente muy complicado por eso también está en una trampa baja ola bien difícil y teniendo que elegir que es lo menos malo este en el caso de el avance de la idea de la marquetaria irán a trabajar todos y el que no trabaje en ese sentido lo eliminarán en su momento pero lo que más importa ahora es cómo financiarla y cómo se financia haciendo que el negocio del narcotráfico siga funcionando sin tantos inconvenientes entonces Maduro no quiere tratos con Gentil Duarte pero sí con Iván Márquez y Santrich y no es que no quiera Maduro se podía llevar perfectamente bien con Duarte el asunto es que es Iván Márquez que dice no ya Duarte no me sirve entonces Maduro se encarga de solucionar el problema no sé si hay que ser en el caso claro ahora estaba viendo que por ejemplo en la semana de Petrower no habla de la Corte no pasa nada está todo tranquilo no, no pasó nada es una zona de paz pasó nada y el señor padrino que estaba la otra vez verificando como cien sables a dónde se habrá escondido ahora mira lo habrá estado viendo el espectáculo por televisión en la tranquilidad del ministerio estaba viendo uno de los cinturinales en Venezuela pero una un raro un ricoque un niño herrero todos el hombre nuevo todos productos del chavismo todos y cada uno hay gente muy joven hay gente que ha nacido bajo esto mira Jenny hay gente que fue alimentada por el tetero revolucionario gente a la cual el chavismo le facilitó las armas gente que el chavismo los educó en base a impunidad el chavismo los educó bajo las palabras de Chávez de que ser rico es malo lleva de las reales a los otros y como todo es malo quede tener todo lo que Chávez les impulsó todo el todo han sido amamantados en un proceso de destrucción hay que recordar y siempre entenderlo de que la delincuencia este fenómeno salvaje que nosotros estamos viviendo con respecto a criminalidad es política de estado y estos son los productos que nacen de ese tipo de política mientras Chávez decía que ser malo ayer estaba con un médico que es chino y me decía que hoy en China dicen ser rico fíjate China lo que pasa es que la gente tiene que darse cuenta de una cosa de esta si tú tienes mil millones de esclavos y de repente le dice a esos mil millones dame 100 150 esclavos vamos a ponerle a estos 150 esclavos mira ya tú no eres tan esclavo vamos a que comercias y yo te voy a pagar algo por lo que te he mantenido esclavizado durante generaciones por supuesto esos 100 ciento y pico de millones van a generar una economía y cuando tú hablas de esa cantidad de gente produciendo economía por supuesto te vuelves en una economía en desarrollo y te puedes volver en la economía más grande del mundo ¿por qué? porque sigues teniendo 800 millones de esclavos que están haciendo que esos ciento y pico de millones que sí comercian muevan el producto de esos 800 millones y pico de esclavos eso es lo que la gente entiende lo que no quieren entender pero lleva a ese esquema de un país dos sistemas bueno esa es la realidad y ese es el cuento chino y lamentablemente tener los chinos que por no escuchar no ven desde que te conozco siempre has dicho exacto qué es lo malo cómo reconocerlo y no solo palabras porque también explicas cuál es la solución que en Venezuela se puede que en Venezuela hay todo para poder salir adelante no es palabra si vamos a llegar a la luna en bicicleta no Venezuela vale la pena el esfuerzo porque tiene recursos que no tiene ningún otro país de América recursos capacidad de respuesta ubicación geográfica clima clima no hay no hay comparación no hay si algo es una cosa única es este país Venezuela no hay nada